El líder de la Conferencia Oeste de la Le Plata visita Albacete en la tercera jornada liguera. O lo que es lo mismo, el ciudad de Huelva se mide al club baloncesto Almanza con la moral altísima y con la tranquilidad de este gran inicio en sus dos primeros partidos en esta nueva y exigente categoría. Los onubenses, conscientes de que el objetivo no es más que asentarse en la categoría, tras su ascenso en el verano, se enfrentan a un rival ahora que no descendió pero que intercambió su plaza de Lep Oro para seguir compitiendo. Partido y visita muy dura de los de Íñigo Núñez. Bueno, un club que yo creo que hay que elogiar su gestión. El último lustro ha pasado prácticamente de la primera nacional hasta la Lep Oro y ahora ha retrocedido un poquito, dando un paso atrás a la Le Plata, yo creo que por una situación económica de gestión y de responsabilidad. ¿Cómo equipo? Pues obviamente un rival muy exigente. Yo creo que ha hecho un equipo, una plantilla de las mejores de nuestro grupo de la Le Plata. Bueno, nombres propios como Carlos Toledo, Kevin Navarro, Yastina Soslnavicius, Ricardo Monteiro, bueno, mucho jugador con mucha calidad. Es un equipo muy completo, tienen varios jugadores muy determinantes en esta liga. Sobre todo, bueno, hay dos jugadores que uno es el 5, con su 5 titular, y otro de ellos es Kevin Navarro, que es un anotador con mucha experiencia en la liga. Entonces el objetivo será intentar pararlos como podamos y luchar cada balón como hemos hecho hasta ahora, luchar cada rebote, defender con todo lo que tengamos y, bueno, y pelear todo el partido. Moral por las nubes de los onubenses, por el gran derbi en el Carolina Marín del pasado fin de semana, ante el Huelva Comercio en el que hizo historia, no solo por vencer a sus rivales onubenses de 38 en un partidazo, sino por llevarse ese primer enfrentamiento entre dos equipos de Huelva en la historia de la Le Plata. Mucho trabajo, mucha defensa, nos entraron los tiros, a ellos no tanto, pero ese es el objetivo, que todos ayuden y que estamos todos unidos. Humildemente, porque al final somos un equipo recién ascendido, y la verdad, sacar estas dos victorias para nosotros ha sido muy importante. El empezar la temporada con una victoria contra un recién descendido, la verdad que es un subidón para el equipo y nos da muchísimas ganas de continuar peleando cada partido, la verdad. Los manchegos perdieron en su debut, pero vienen de ganar al Juventud Alcalá y suman su primera victoria. Un equipo bien ordenado, con buenos tiradores y con algunos de los mejores jugadores de la categoría. A defender bien ese tiro exterior de los locales. Muchos argumentos y además un equipo muy bien entrenado, muy rico tácticamente, con muchas situaciones para encontrar sus focos ofensivos y que seguro nos va a plantear un plan de partido francamente complicado para nosotros, y más fuera, allí en Almanza, que siempre se hacen muy fuertes en casa. Tenemos un partido bastante complicado con un equipo que ha descendido de Le Poro, igual que el primer partido que jugamos. Pero bueno, lo afrontamos igual que los dos primeros, con muchas ganas, con mucha intensidad y ahí subamos. El míster de los azules confía en seguir trabajando desde la humildad y con muchas ganas de ir recortándole victorias a esas 10-11 que marcarían la salvación.